Noticia Internacional En materia internacional tenemos que más de 900 personas han muerto por coronavirus y Jinping aparece en público por primera vez con máscaras. Millones de personas en China regresaban este lunes al trabajo después de unas vacaciones prolongadas por el gobierno para frenar la propagación del nuevo coronavirus, que ha causado más de 900 muertos en el país, y obligó al presidente Jinping a mostrarse por primera vez en público con una máscara. Al menos 40.000 personas en China continental han sido infectadas por el virus, que se cree que surgió a finales del 2019 en un mercado de la capital de la provincia de Wuhan. Este lunes, por primera vez el presidente chino, Jinping, apareció en público con una máscara de protección y dejándose tomar la temperatura, como hacen a diario millones de chinos. Y aunque la Organización Mundial de la Salud asegura que hay señales de que la epidemia se está estabilizando, su director general advirtió que puede haber más casos en el extranjero de personas que nunca han viajado a China. Un equipo de expertos internacionales de la Organización Mundial de la Salud, dirigidos por Bruce Alwell, un veterano de emergencias sanitarias, partió el domingo por la noche a China, en un intento por contener el virus. Las ciudades de Wuhan están confinadas y se cortaron todas las vías de transportes en el país, para detener el movimiento de cientos de millones de personas, que generalmente visitan a sus familiares durante las vacaciones del Año Nuevo Lunar. El gobierno de Shanghái ha sugerido reducir las concentraciones de personas con horarios de trabajo escalonados, cortar los sistemas de aire acondicionado y evitar las comidas en grupo y respetar una distancia de al menos un metro entre los colegas de trabajo. Los medios de comunicación públicos informaron que el número de pasajeros en el metro de Pekín este lunes es aproximadamente un 50% inferior al de un día normal de trabajo. Varios centros comerciales en la capital estaban desierto y las tiendas vacías y cerradas. Para Noticia Impacto